¿Está bien? No. Los Tigres, los Tigres. Ah, ahorita hacemos fila, hacemos fila. Híbrida, ahorita. Ah. ¿Tu nombre es? Carlos. Carlos. ¿Es ya el fin de la supremacía de Tigres sobre rayados en las eliminaciones en Liguilla? Así es. Obviamente sabes que hay un historial en el que Tigres ha logrado. ¿Cuál es la confianza que a ti te da que esta vez la historia es diferente? Pues creo que empezamos bien en el primer partido, con una ventaja que nos da confianza para hoy llegar y ir por un gol que nos dé seguridad y no tirarnos atrás. Oye, ¿y qué te parece que hoy al menos esté convocado Sebastián Córdoba, que fue el final factor determinante? Pues hay que ver qué tal está y pues bueno, a ver qué hace. ¿Qué le pedirías tú al jugador del Monterrey que ya sacó la tarea adelante en el Volcán? Bueno, seguir adelante y no tirarse atrás, ir por un gol temprano y pues asegurar esa ventaja. Gracias. Gracias. ¿Tu nombre es? Héctor. ¿Y? Juan Carlos. Obviamente vienen con la ilusión de que se revierta el partido, ¿no? De lo que fue en el Volcán. ¿Qué hizo mal Tigres? ¿Por qué dio esa cara? Pues no fue contundente, no aprovechó las que tenía y sigue con esto de pasear mucho la bola sin ser contundente en el partido de ida. El regreso de Guido Pizarro a la titularidad, ¿marca una diferencia? Sí, totalmente. Los dos goles de rayados fueron un gol purgador de Samir, muy mal juego de Samir, hoy está Pizarro en la relación y va a ser un partidazo. Tigres ahí va a este juego a casa. Pero bueno, evidentemente son dos goles de diferencia. En el último clásico Tigres llegó a estar con esa ventaja y después dejaron escapar la victoria. Yo creo que la ilusión siempre la tenemos, pero hoy no está obligado Tigres, o sea, no le vamos a exigir al equipo y no perdemos lo que podría perder Rayados hoy. Yo lo que digo es que vengo muy tranquilo, vengo a disfrutar y no vamos a demandar lo que puede demandar Rayados hoy de su equipo. Hoy si pasa Rayados, el Tan Ortiz conserva su puesto, ¿Ciboldi se tiene que quedar a pesar de la eliminación? ¿Sí se da? Yo creo que si se da la eliminación, Ciboldi va para afuera ya. Ya son muchos descalabros de Tigres de Ciboldi que no traía un buen manejo del equipo y yo creo que ya debería ir para afuera. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ciboldi ya se le renovó el contrato. Esta semana se le renovó el contrato y ya le dimos el voto de confianza. Y pase lo que pase hoy, Rayados es el que tiene la presión, el Tano por decirlo específicamente y Ciboldi no. Perfecto, gracias. ¿Cómo eres? Roberto. Roberto, ¿ya es el momento de acabar con la supremacía de Tigres en las liguillas, en las eliminaciones directas? Hoy es la noche que nos va a tocar eso, ya con Tano ahorita al mando. Creo que se acaba hoy la... Esa genomía que ha agarrado un poquito, ahí cortito, ¿no? Oye, pero los fantasmas de las eliminaciones anteriores, según cómo se vaya dando el partido, ¿pueden aparecer o realmente hoy crees que Monterrey va a llevar al partido la eliminación como trámite? Pues los primeros 15 minutos son los importantes, ¿no? O marcamos o nos marcan y se van a empezar a sentir los fantasmitos o no. Pero no estamos tan confiados, pero sentimos que es la buena hoy. Hoy es la buena. ¿Por qué crees que este grupo puede revertir esa situación? Se habla de que incluso que no hay líderes y que si hoy no gana Monterrey o si queda eliminado se tendría que ir el Tano. ¿Cómo ves tú la...? Bueno, no creo que haya pasado eso para empezar, pero no sé si se ve bueno unido en el equipo y digo, a como jugaron última vez y juegan así hoy el día de hoy y un poquito más ofensivos, creo que sacamos el resultado. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Vamos, vamos!